A veces ha habido problemas de comunicación con la dirección estatal, pero se trata de hecho, de encontrar, de demandar. Y de hecho voy a dar una pasada, un saludo. Yo soy diputada del PRD, voy a saludar a la gente en el partido y vamos a hacer el llamado para hacer las cosas con cibilidad, con respeto. Aquí nadie somos indispensable, pero entre todos podemos hacer el trabajo de manera lo más, lo más apegado posible a nuestra norma. Debe estar apegado a la norma. Entonces se va a hacer un llamado, no solamente de nuestra parte, sino de la misma dirección nacional de nuestro partido. Es momento. Ante una situación tan crítica del país, no podemos nosotros no hacer un planteamiento de que haya la participación democrática y de todas las fuerzas. Todo tiene importancia.